Muchas gracias, señora presidenta. La Constitución española, en su artículo 49, ordena a los poderes públicos que realicen unas políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas que tengan una afectación física, sensorial y psíquica, a los que se prestará la atención especializada, que requieran irla, ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En ese marco, y siguiendo con la normativa del Consejo de la Unión Europea, que recomienda la creación de una tarjeta especial para las personas que presenten movilidad reducida, para la regulación del estacionamiento de vehículos, esto está implantado ya en la totalidad de nuestro municipio y también está regulada la plaza reserva de aparcamientos y estacionamiento de personas con movilidad reducida, así como su correcta señalización. Y la vigilancia de todos estos recursos que he comentado, la tarjeta y los aparcamientos asignados, son competencias, como hemos dicho, de los ayuntamientos, de los municipios y de su correspondiente policía local. Para la utilización de estos recursos en sitios que sean de titularidad privada y que no se hallen en vías urbanas, como es el tema que nos ocupa, pues las empresas, pensamos que las empresas correspondientes serán las responsables de que las normas se cumplan. Para situaciones de forma excepcional, que esto no pueda llevarse a cabo, sí que estamos de acuerdo con que sería preciso una modificación de las normativas, tanto del Real Decreto Legislativo, como ya se ha comentado, 6-2015 del 30 de octubre, como del Real Decreto del 14-28 del 2003, para que los municipios puedan controlar y sancionar cuando esta utilización sea incorrecta. Por lo cual, nosotros nos vamos a votar a favor de este proyecto no de ley.